La Golondrina, la Serpiente y la Corte Una golondrina, que retornaba de su largo viaje, se encontraba feliz de convivir de nuevo entre los hombres. Construyó entonces su nido sobre el alero de una pared de una corte de justicia y ahí incubó y cuidaba a sus polluelos. Pasó un día por ahí una serpiente y, acercándose al nido, devoró a los indefensos polluelos. La Golondrina, al encontrar su nido vacío, se lamentó. —Desdichada de mí, que en este lugar donde protegen los derechos de los demás, yo soy la única que debo sufrir equivocadamente. Moraleja, no todo lo que beneficia a otros, lo beneficia a uno.